La Contraloría General de la República anunció que refuerza la cooperación internacional para la lucha contra la corrupción con la visita de la delegación de Panamá, donde se compartieron los principales retos para fortalecer la capacidad de articulación entre estos países. Hemos iniciado acciones concretas para la cooperación de información que nos permita el recaudo, la recuperación de los recursos que en ambas naciones se han podido perder por la ejecución de recursos públicos a cargo de contratistas o de gestores fiscales. El principal objetivo de esta alianza es tener mayor efectividad para capturar a los colombianos que han cometido crímenes o irregularidades fiscales en el extranjero. Hoy Colombia le está entregando a Panamá información sobre colombianos investigados por la Fiscalía General de Cuentas de Panamá. Hemos tomado versiones libres, hemos hecho el recibimiento de información y hemos rastreado bienes de estos responsables colombianos que han sido investigados en Panamá y esta información ya la hemos entregado oficialmente a la Fiscalía General de Cuentas de Panamá. Y es que uno de los principales temas tratados entre ambos países fue Reficar, uno de los escándalos de corrupción más sonados en Colombia. La Fiscalía General de Cuentas de Panamá nos ha entregado a la Contraloría General de la República información y nos ha ayudado a decretar medidas cautelares sobre personas que fueron vinculadas fiscalmente en el fallo de Reficar. Tenemos embargos de cuentas en Panamá. La Contraloría General de la República resaltó la importancia de que los convenios internacionales trasciendan del papel y lleven a garantizar la efectividad en la cacería de irregularidades fiscales.